¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Crecer en Salud. Quien les habla, Lorenzo Morales, como siempre, de este lado los acompaña con invitados, por supuesto. Hoy, ¿quién nos acompaña? Y, por ejemplo, hoy va a estar con nosotros Gerardo Ábalos, ya un amigo de la casa, médico veterinario, quien nos va a hablar de rabia. También va a estar con nosotros el doctor Juan Martín Estala, médico ginecólogo, quien nos va a hablar de anticoncepción. ¿Tenés dudas sobre los temas? ¿Querés saber? Bueno, mirá la presentación y comenzamos. Y así comenzamos este primer bloque acompañado por un amigo de la casa. Como digo siempre, como siempre, lo presento a Gerardo Ábalos, médico veterinario. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Lorenzo. ¿Vos? Muy bien, Gerardo. Y, bueno, mucha gente quedó expectante con el tema que quedó ahí como dando vueltas en el aire. Porque hablamos de mordeduras en un último programa con vos, Gerardo. Y, si hablamos de mordeduras, hay que hablar de rabia, ¿no? ¿Qué es la rabia, Gerardo? Mirá, la rabia es una enfermedad que, lamentablemente, se conoce desde la antigua Grecia, o ya se hablaba de la hidrofobia en los tiempos de Platón. Es una enfermedad viral, ¿sí? Y, lamentablemente, la rabia es una enfermedad de la cual nos estamos olvidando, ¿sí? Cualquier persona que haya vivido la época fuerte de rabia, que fue la del 50, 60, 70, sabe que es una enfermedad terrible que, lamentablemente, afectaba a los animales domésticos y al hombre. Y, por desconocimiento, se puede volver a tener un poco de rabia. Y es una enfermedad, realmente, que hay que tener mucho cuidado. Claro, por eso ya quedó la vieja tradición, que ya no se usa más de cuando te muerde un perro, automáticamente te ponían antes la antirrábica, ¿no? Claro, automáticamente, sí. Hoy por hoy no se hace eso, se hace un control, pero sí hay que estar muy atento. La gente piensa que la Argentina es un país libre de rabia. No, la Argentina es un país con rabia controlada por el uso de vacunas. En el norte del país hay casos clínicos de rabia. Está bien que en Mendoza, no sé cuántos años hace que no hay rabia, en Magdalena, en Buenos Aires hubo un caso hace tres años, en Córdoba hubo un caso hace cuatro años, pero se creen que son cosas aisladas. La rabia, hablamos siempre de que hay una rabia ciudadana, que es la de los perros y gatos, y la rabia silvestre, que es la que afecta a carrívoros silvestres y murciélagos. ¿Sí? Ajá. Y con esto es importante hacer la aclaración. Primero, que en Mendoza no hay murciélagos que sean transmisores de rabia. Claro, porque hay muchos dando vueltas porque empieza a asustarse. Exactamente, no hay que asustarse porque acá el murciélago que transmite la rabia no es. Segundo, el murciélago que transmite la rabia ya está siendo afectado, por el virus en sus nervios, con lo cual no es un murciélago que está volando coherentemente. Es más, la mayoría de los casos de animales mordidos por un murciélago rabioso es porque el murciélago aparece caminando a la luz del día con las alas abiertas para poder mantener el equilibrio. Y ahí obviamente aparece un animal de estos caminando en el patio, no hay quien o no lo quiera agarrar o el perro lo quiera atacar y ahí es que son mordidos. Hay unos cuantos que están señalando la foto de la suegra, pero nada que ver. No, esos mueren de otra forma, transmiten otras cosas, pero eso es un tema más extenso. Es diferente, no nos metamos en esto mejor. Todavía no. No, bien. Más a fin de año tendremos que hacer un programa de estas cosas. Bien, bien, logramos. Bueno, entonces no quiero crear pánico con esto, pero la rabia silvestre en países como Estados Unidos, por ejemplo, es un problema serio porque ellos tienen más carnívoros silvestres. Nosotros con la poca densidad que tenemos, acá vemos un zorro cada cuatro kilómetros. No es algo que sea realmente peligroso o de tener en cuenta, pero nos tenemos que acordar de que la rabia es un virus que afecta a todas las especies por igual y todos los organismos de sangre caliente pueden padecer la rabia. Claro, porque por ejemplo en un animal doméstico es más fácil de controlar, de detectar. En un silvestre se complica. El tema es que la rabia, el virus rábico, para hablar bien, es un virus que tiene muchas cosas muy particulares de ese mismo virus. La mayoría de los virus son especies específicas. Vamos a suponer, el virus de la gripe humana no es el mismo de la influenza de Kira ni es el mismo de la para-influenza del perro. Son primos hermanos, pertenecen al mismo grupo, pero cada uno tiene características que lo hacen, que pueden atacar al hombre, al caballo o al perro. El virus rábico es el mismo virus para todas las especies. Desde la gallina hasta el elefante se va a afectar con la misma cepa viral. Es por eso que a vos te lo puede transmitir cualquier animal que te llegue a morir. Hasta la suegra. Es otra forma de contagio. Es otra forma de contagio. Bien. Entonces, vos te podés contagiar de cualquier animal. Habitualmente la fuente de infección es, en la práctica, la inyección subcutánea del virus. O sea que el virus tiene que ser depositado por debajo de la piel para que realmente puedas llegar a ser infectante para ese organismo. ¿Sí? Bien. Hay otras formas de contagio que son de laboratorio. No vamos a hablar de las formas directamente neurológicas, pero para que la gente sepa, o sea, no es que porque el perro rabioso te pasó la lengua, te vas a contagiar la rabia. No, el virus necesita que no haya oxígeno, o sea, pasar por debajo de la piel, necesita que haya tejido muerto, tejido necrótico. Por eso es que habitualmente la mordida del perro es una de las formas ideales de contagio, ya que el colmillo penetra por debajo de la piel, lastima el tejido y ahí se dan las condiciones básicas para que este virus pueda llegar a crecer. Bien, Ricardo. Tenemos que irnos a una pausa, pero me gustaría que dejemos para después la pausa algunas cosas elementales, como cómo tratamos luego la mordura o cómo sabemos si hay rabia o no, y también cómo prevenimos esto. Es importantísimo. ¿Eh? Bien. Ya volvemos. ¿Te quedás con nosotros? Sí. Bueno, ustedes también quédense ahí. No se muevan. En Lorenzo hay un 500 para vos. Elegí el tuyo. CalSport o Lange, se bate el tuyo hoy. Con una entrega de 16.800 pesos, el saldo, lo pagás en cuota fija 100 pesos, con la tasa más conveniente del mercado. Colores a elección. Lorenzo Automotores, concesionario Fiat. Tu próximo auto está aquí. Centro Bioquímico de Análisis Clínicos es un grupo de profesionales comprometidos con las personas. Establecemos una política de calidad que incluye controles externos de la misma y el uso de reactivos certificados. Ofrecemos nuestros servicios en el campo de la endocrinología, reproducción, andrología, hematología, inmunología, biología molecular y análisis de paternidad. Son algunas de nuestras especialidades. Centro Bioquímico de Análisis Clínicos. Más de un siglo, determinan la trayectoria de nuestra empresa en el campo de la óptica oftálmica. Nuestro desafío es poner a su alcance lo último en tecnología, diseño y precisión en lo que respecta a óptica, contactología, audiología y prótesis oculares. Recuerde, después de su oftalmólogo, Lutz Ferrando, calidad total en óptica. Computación DC. Venta en el servicio técnico de PC y celulares. Mouse, teclados, parlante, pendrive. Avenida El Libertador, 212. Contáctanos al 443193. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología. Con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico. Calidad superior en imágenes. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir. A vivir en salud y con optimismo para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público, Teodoro J. Chetacom. Estás viendo Crecer en Saludo Y así volvemos a la pausa. Muchos comentarios en esta pausa. Increíble. Para mucho el tema de la rabia, Gerardo. Pero bueno, vamos a ponernos serios. Volvamos a lo nuestro. Y había quedado pendiente el tema de cómo detectamos si la mordedura tiene rabia o no. Por eso te decía que era un virus que tiene muchas particularidades únicas. Como te decía, se inyecta por debajo de la piel, el virus no va por sangre, va por nervios. O sea que desde el lugar de la mordida va subiendo, buscando el sistema nervioso central, aproximadamente a un milímetro por día. Bien. O sea que de acuerdo al lugar donde sea la mordida, va a ser el periodo de incubación. Bien. Que habitualmente se estipula que puede ser de 10 a 365 días. O sea que a tu perro lo mordieron en una pata, ¿sí? El virus puede tardar 300 días en llegar, con lo cual vos ya te olvidaste que a tu perro lo mordió otro perro. Y en ese momento tu perro puede llegar a ser transmisor de la enfermedad. Bien. O sea que es por eso que no hay que relajarse con esto. Bien. ¿Y cómo prevenimos esto, Gerardo? Vacunación. 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 Fundamentalmente el tema de la vacunación, mantener a toda la población canina. Porque lo que te decía antes, puede haber un foco en cualquier momento. Un perro que viene del norte, sin ningún tipo de signo, siendo portador sano, transmite la rabia y lamentablemente es un problemón. Hablo de portador sano, no porque el perro no lo vaya a padecer, pero en ese momento vos no te das cuenta. Lo está incubando. Exactamente. El ejemplo que te ponía que a tu perro lo muerden hoy y transmite la rabia en 300 días. ¿Cómo hacías para acordarte? Claro. Imposible. En parte todas las cosas van tomadas en lo que hablamos de los programas anteriores, cuando uno se hincapié en la esterilización. El control de los animales es fundamental. Hoy por hoy, con la cantidad de animales sueltos que hay en San Rafael, si hay un brote de rabia, no hay forma de frenarlo. Porque no sabes qué perro tomó contacto con qué otro perro y si ese perro no tomó contacto a su vez con un zorro que estaba rabioso. Así que es importante no relajarse y para que no vuelva un foco de rabia, primero, vacunación masiva a todos los perros. Muchas veces la gente dice, no, pero está en el fondo de casa, no sale nunca, no toma contacto con otro perro. Por ley, el perro tiene que estar vacunado para la rabia. Para circular con el perro fuera de la provincia, tenés que llevar al perro vacunado contra la rabia. Y fundamentalmente controlar el número de animales abandonados porque es el foco ideal de contagio, ya que no hay inseguimiento. Siempre terminamos en lo mismo. Exactamente, siempre terminamos en lo mismo. Bien, Gerardo. Bueno, más que claro el tema, seguramente hay muchas dudas. Y si es necesario en algún momento, la aclararemos. ¿Verdad? Sí, vale. O la gente se comunica permanentemente. Gerardo, como siempre te llevas regalos. Fantástico. O sea, porque al final la remera la usa mi señora y el gordo la usa mi hijo. Entonces, no, esto está muy bueno porque esto lo uso yo. Que sos muy largo y cabezón. Exactamente, exactamente, exactamente. O sea que vos la rabia te incuba bastante tiempo. Imaginate que me muerdan un dedo gordo el pie hasta que llega la cabeza y hasta que da vuelta por mi cabeza, imaginate que tengo dos años largo, por lo menos. Largo, bien, bien, Gerardo. Y también, por supuesto, un vino de quality. Excelente. Bien, muy buenos personalizados. Tinto, ya me estoy haciendo adicto. Bien, bien. Sí, es un problema. Y viste que dice tu nombre. Y ya como venís seguido dice para Gerardo. Perfecto. Directamente. Bien, Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Vos tenías que decir algo? Después. Después. En otro momento. En otro momento vamos a grabar, vamos a editar y esto va a salir seguramente cerca de fin de año. Bien, hay gente ahí atrás que está mirando raro como diciendo, ojo. Ahora sí quiero contarte algo, Gerardo, porque seguramente vos como todo el mundo, está con la tecnología, está con la computación, usás computador y la gente de DC Computación se ha renovado. Ha ampliado su local, ha traído cosas nuevas, espectacular. La nueva cara de DC Computación, así que le mandamos un saludo muy grande a Daniel, que de allá siempre nos acompaña. Y no se lo pierdan, vayan a DC Computación a ver los nuevos cambios, las nuevas cosas que han llegado, que es increíble. De esta forma nosotros, Gerardo, te despedimos y nos vamos a la pausa. ¿Te parece? Perfecto. Bien, gracias por acompañarnos. No, por favor, ustedes. No se muevan de ahí, eh. Ya volvemos. Computación DC. Venta en el servicio técnico de PPC y celulares. Mouse, teclados, parlantes, pendrive. Avenida El Libertador, 212. Contáctanos al 443193. Como les anunciaba recién, ya estamos con nuestro primer invitado, el doctor Juan Martín Estala, médico ginecólogo. Juan Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Martín, nuevamente con nosotros. Otra vez, siempre me invitan, me agrada venir. Ya un amigo Juan Martín. Casi como en la casa, prefiero el quirófano, digo yo, que las luces de la televisión, pero vengo acá. Acá transpirás. Vengo acá a transpirar, a sudar la camiseta. Bien, Juan Martín. Hoy vamos a hablar de anticoncepción, como le anunciaba a la gente del otro lado. ¿Qué es la anticoncepción? Bueno, anticoncepción, es decir, es la forma de evitar ante una relación sexual la concepción de un niño. Esto es antiguo. Desde Sócrates y Hipócrates ya hablaban de la anticoncepción. Hablaban de los abortos y del infanticidio, que era la forma natural de la gente de controlar a la cantidad de población. Bien. Obviamente que a medida que el tiempo fue avanzando, sobre el siglo XIX, aparece como el primer método anticonceptivo descrito real los preservativos. Los preservativos que la base de su comienzo fue una enfermedad que hizo desastre en la humanidad, que se llama la sífilis, que gracias a Dios apareció la penicilina y que la controló y que lo utilizaban a su vez que se utilizaba como anticonceptivo, evitaba el contagio de esta enfermedad. Claro, claro. Claro, porque en el caso anticonceptivo también no es solamente para la anticoncepción, sino como método de barrera para este tipo de enfermedades. Está bien. Es decir, existen, digamos, los métodos de barrera, son métodos anticonceptivos que a su vez que sirven para la anticoncepción, sirven para la prevención de algunas enfermedades que se transmiten con la relación sexual. Bien. Y estas camellas preñadas perdían, atrasaban la tropa y fueron los primeros en descubrir un dispositivo intruterino. O el DIU, como le dicen. El DIU, un dispositivo intruterino DIU, que ya después un alemán en el siglo pasado, en 1930, ya empezó a buscarle forma, tomó la idea de los árabes de la piedra, el camello, y empezó a buscar la forma de colocar algo dentro del útero de la mujer, que rápidamente fracasó porque las infecciones eran grandes, porque la colocación era dolorosa, porque la anestesia no existía, porque controlar la ubicación de ese aparato era imposible que colocaban. Y bueno, hasta que llegamos, los tiempos cambian y el DIU hoy termina siendo un método anticonceptivo fantástico. Bien, de eso vamos a seguir hablando entonces, Juan Martín, tenemos que hacer una pausa. Dale, encantado. Nosotros ya volvemos, no te muevas de ahí como te digo siempre. El Anticuario Libros te ofrece lo que busques en Libros, para chicos, grandes y profesionales. Textos escolares de lectura complementaria, de idiomas y los mejores juegos de mesa. Y no te olvides que te esperamos en nuestro exclusivo salón de niños. El Anticuario Libros. Consultá promos, descuentos y hacé tu pedido. El Anticuario Libros. Pensá en letras. Bequia Terra Aparotel. Es una visionaria idea que engloba hospitalidad, amplios espacios, atención distinguida y máxima categoría. Yo recomiendo el Bequia. Y vos, Bequia Terra Aparotel. Una opción diferente. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir, a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público. Teodoro J. Chetacom. Hay cosas a las que no te podés negar. Retira hoy tu nuevo Palio con 21.800 pesos. O tu punto Essence con motor eTorque 1.6 con solo 27.600 pesos. El saldo lo pagás en cuotas fijas y en pesos, con la tasa más conveniente del mercado. Lorenzo Automotores. Concesionario Fiat. Tu próximo auto está aquí. Estás viendo Crecer en Saludo. Seguimos con el Dr. Juan Martín Estala, médico ginecólogo, hablando de métodos anticonceptivos. Recién hablábamos del DIU, pero yo tengo entendido que hay dos tipos de métodos anticonceptivos, ¿no? Los métodos anticonceptivos son varios. Para meternos, concretamente hablar de métodos anticonceptivos, el primer concepto para que la gente entienda, me gustaría decir que alrededor del 100% de los embarazos que se producen en el mundo, el 28% terminan en un aborto, legal o ilegal. Esta cifra son 52 millones de embarazos que se interrumpen en el mundo, lo cual es una locura. Alarmante. Para evitar que una mujer se embarace, existen los métodos anticonceptivos. Bien. El inicio de la actividad sexual a edades más tempranas es una realidad que el mundo no puede descartar y que el embarazo en edades adolescentes es un problema de la salud mundial, sobre todo en los países subdesarrollados, como es el nuestro. Significa deserción escolar, significa niños criados por las abuelas, significan niños que tienen que ser sostenidos desde el Estado. Y hoy existe una amplia gama de con cual una mujer puede cuidarse. Existen los métodos naturales, los métodos que defienden la iglesia. Yo no soy cura, yo simplemente soy un médico. No digo cual es mejor ni cual es peor. Los métodos naturales son métodos que tienen como ventaja que una mujer no incorpora nada externo, que no se hace ningún daño, pero a donde patina un método anticonceptivo natural es en la eficacia. Alrededor de 10 veces que se utilizan, una falla, lo cual es alto el porcentaje. Como que, como el método de los días, es decir, una mujer tiene unos días de fertilidad, que alrededor del día 14, entonces nosotros conocemos, instruida por un médico, puede conocer cuáles son los días en los cuales no es fértil, los días en los cuales son fértiles, y cuando vuelve a no ser fértil y utilizar esos coitos, utilizar su sexualidad para los días de infertilidad. Juan Martín, hay una mujer irregular, bien, en su periodo mensual, ¿también se puede aplicar este método? Es cuando te empiezan a fallar, y cuando vos hablás de adolescente, cuando vos hablás de... Cuando tiene un adolescente en nuestro medio, tiene las relaciones sexuales, cuando tiene la oportunidad, no cuando el día se lo permite. Bien. Como el método de Billing, que una mujer tiene un moco cristalino, como una clara de huevo, característico que si uno la puede instruir, eso sirve como un método anticonceptivo, que también tiene un índice de fallas muy parecido al método de los días, ¿no es cierto? Bien, bien. Existen algunos elementos que nos ayudan a decir qué día tiene una mujer en la fertilidad, que se pueden utilizar en la orina, que con una gotita de orina una mujer puede saber sobre qué día tiene unas hormonas que producen o no la ovulación, y entonces con eso cuidamos. Hay forma, entonces. Hay forma. Hay forma. Hay forma, y intruida, y hay gente que la respeta, y bien intruida, y bien aplicada, y siendo prolija. Sirven. Bien. ¿De acuerdo? Bien. También, después, existen los métodos de barrera. Los métodos de barrera, el preservativo, el método anticonceptivo más utilizado en el mundo. El método de barrera previene, digamos, el contacto de los líquidos de la relación sexual. El semen impide que se encuentre con el óvulo, un método anticonceptivo que además previene la enfermedad de transmisión sexual, el HIV, el HPV, la cantidad que tienen. Y, bueno, existe el preservativo femenino, que ha entrado un poco como en desuso, porque el costo es caro, pero tiene algunas ventajas sobre el preservativo masculino. Sería bueno que... Bueno, Juan Martín, me parece que el tema da para mucho. ¿Te parece que dejemos esto pendiente, más otras cosas que quedaron pendientes para el próximo programa? Encantado. ¿Eh? Como quieras. Bien. Entonces, te comprometemos. Dale, ¿eh? Sí, como no. Seguimos hablando del tema con Juan Martín en el próximo programa. No se lo pierdan. Ya hicimos como la introducción, Juan Martín. Hay que profundizarlo. Y la gente realmente tiene muchas dudas, así que vamos a estar con ellos para sacarlas las dudas. Vale. Juan Martín, ¿te vas a dar un obsequio de la gente de Lorenzo Automotores? Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Gorro, adelante. Siempre que uso, cuando troto, me viene bien. Te viene muy bien, ¿eh? Acompañamos a la gente de Lorenzo. Un gorro le viene bien a cualquiera. Exactamente. Y también, por supuesto, un vino de la gente de Quality, un vino personalizado. ¿Ya los has probado vos, Juan Martín? Sí, sí. Muy bien. Chao, con este vino, con el nombre mío, viene bien. Viene muy bien. Muchas gracias. Para después de correr. Vamos a ver más bien. Va, Martín. Entonces, hasta el próximo programa. Cómo no, encantado. Bien, ustedes también. No hasta el próximo porque todavía seguimos, ¿eh? No se mueven de ahí, ya volvemos. El Anticuario Libros te ofrece lo que busques en libros para chicos, grandes y profesionales. Textos escolares de lectura complementaria, de idiomas y los mejores juegos de mesa. Y no te olvides que te esperamos en nuestro exclusivo salón de niños. El Anticuario Libros, consulta promos, descuentos y hace tu pedido. El Anticuario Libros. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir. A vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público, Teodoro J. Chetacom. Hay cosas a las que no te podés negar. Retira hoy tu nuevo Palio con 21.800 pesos. O tu punto Essence con motor eTorque 1.6 con solo 27.600 pesos. El saldo lo pagás en cuotas fijas y en pesos, con la tasa más conveniente del mercado. Lorenzo Automotores, concesionario Fiat. Tu próximo auto está aquí. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología. Con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico. Calidad superior en imágenes. Más de un siglo determina la trayectoria de nuestra empresa en el campo de la óptica oftálmica. Nuestro desafío es poner a su alcance lo último en tecnología, diseño y precisión en lo que respecta a óptica, contactología, audiología y prótesis oculares. Recuerde, después de su oftalmólogo, Lutz Ferrando. Calidad total en óptica. Estás viendo Crecer en Salud De esta manera llegamos al final del Crecer en Salud del día de hoy. Pasa rapidísimo el tiempo pero no se preocupe porque pronto nos volvemos a encontrar. Por eso no me queda más que decirles hasta la próxima. Pásenla bien y siempre atentos de aquel lado. Los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!